Con la celebración de la Eucaristía comenzó el décimo sínodo de Santiago, jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Cerca de 600 personas, jóvenes, adultos, laicos y consagrados fueron convocados, coincidiendo con la crisis que atraviesa la Iglesia. Nos viene bien, es consolador y reconfortante abrir el décimo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago en el tiempo y clima de cuestionamiento doloroso que vive la Iglesia de Chile, nuestra Iglesia particular. Necesitamos un cambio, no sabemos, no solo se lo debemos a nuestras comunidades y a tantas personas que han sufrido y sufren en su carne los dolores provocados, sino que pertenece a la misión y a la identidad misma de la Iglesia, el espíritu de conversión. Punta pie inicial que llenaba de esperanza a quienes participarían de la Asamblea. La llegada de los obispos de Roma, tras su encuentro con el Santo Padre, resonaba al interior de la Iglesia, anunciando la necesidad de un cambio de esquema en la forma y contenidos del encuentro sinodal. Quiero en primer lugar transmitirles una palabra del Papa Francisco. Dile a los jóvenes que hagan lío. No son jóvenes, sino hacen líos. ¿Y qué más? Eso pues me dijo, dile eso. Vivíamos caminando con una herida abierta en nuestra Iglesia. Una herida que a pesar de que se han buscado poner remedio, esto ha sido insuficiente. Y por eso hay que buscar todavía medicinas más radicales. Ánimo, el espíritu conduce a la Iglesia. Uno se siente incómodo, se interpela, se siente cuestionado. Y está bien que sea así, porque eso explica que ya hemos renunciado, que pusimos nuestro cargo a disposición, porque evidentemente que aquí hay una realidad histórica de muchos años, no sabemos de cuándo, pero de muchos años que evidencian problemas sistemáticos que han habido en nuestra Iglesia en Chile. Sentir la responsabilidad también de que somos pastores. Y yo siento muy fuerte el dolor de pensar en el pueblo de Dios, porque me consta que para ellos sucede lo mismo. También son cuestionados. La Asamblea prosiguió luego con el trabajo de los círculos menores, en el que los sinodales expresaron su sentir frente a la crisis de la Iglesia chilena. Este sino que nos invita el arzobispo nos cae como anillo al dedo, en una situación evidentemente muy crítica de nuestra Iglesia, que nos permite generar una instancia de diálogo a nosotros, a los jóvenes, acá hay muchos jóvenes, que podemos dialogar abiertamente. Cada uno dice lo que piensa, lo que le pasa, sin ningún prejuicio, sin ningún miedo. Yo veo esta crisis con esperanza, y con la esperanza puesta en los jóvenes, en nosotros, que estamos ahora dispuestos a renovar, revitalizar, mover masas, criticar cuando hay que hacerlo y hacer los cambios con coraje, sin ningún miedo. Segundo día de Asamblea Sinodal, momento en que los asistentes plantearon sus primeras conclusiones, dando a conocer su parecer en medio del dolor y vergüenza que genera los abusos sexuales, de poder y conciencia en la Iglesia. Poner a Cristo en el centro, fue la primera propuesta escrita, aprobada por la Asamblea. Son muchas las personas, en especial los jóvenes, que se han alejado de la Iglesia. Esto se explica, entre otras causas, por los abusos y por nuestra incapacidad para enfrentarlos en la verdad. Los comprendemos e incluso en muchas ocasiones compartimos sus mismos sentimientos. Sin embargo, nosotros hemos querido y queremos seguir siendo parte de esta Iglesia que somos todos. Nos comprometemos a fortalecer nuestros procesos pastorales y formativos, centrados en la pedagogía de Jesús, generando ambientes sanos y seguros, para que en nuestra Iglesia nunca más haya abusos, para que ella sea más profética, para que acoja los signos de nuestro tiempo y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, construyamos un país y una Iglesia en la que todos y todas aportemos. Nos sintamos amados, respetados, cuidados, especialmente los hambrientos, privados de libertad, migrantes y víctimas de abusos. Yo creo que a esa carta le falta dureza. Esto no está bien, esto me da vergüenza. ¿Qué pasa si estas personas nunca dijeron, me abusaron? ¿Todavía estaría el secreto a voces? ¿Por qué tuvimos que esperar que esta gente dijera? ¿Que esta gente tuvo que ir a Roma a hablar con el Papa? Yo voy a ir a la calle y me escondo a la cruz porque me da vergüenza. Y eso no puede pasar. Si quieren realmente que seamos parte de la Iglesia, si quieren incluirnos, transparenten el asunto. Basta discursos eufemistas. Basta de no decir nada, de utilizar a Cristo, a la Biblia y al Espíritu Santo para justificar sus acciones. Si estamos aquí es porque queremos construir iglesia con ustedes. Tengo rabia, pena, y ayer cuando lo escuché hablar al obispo, le pude dar el abrazo a un puro obispo, un poco de acogida a ellos. Fuerza a los sacerdotes, a las monjas que se están descrestando en la población, a toda esta gente que se está movilizando en las poblaciones, que tienen un círculo donde la gente lo está queriendo y está creyendo en la Iglesia. Y aparte de decir que no solamente nosotros somos violentados sexualmente, somos violentados cuando se nos excluye. Cuando se le excluye a algún católico por ser, por tener una opción sexual distinta. Cuando se le excluye por ser pobre, cuando se nos estigmatiza por venir de alguna población. Cuando alguien abusó de un menor, llegó a Jesús a abusar de ese menor. Y abusó de Jesús en ese menor. Entonces, vemos que a mi Señor lo abusaron. ¿Cómo no me va a doler? Tengamos en cuenta que Judas sí fue reemplazado. Y toda la comunidad participó del discernimiento para elegir al nuevo discípulo. Perdón a todas las víctimas, a todos mis hermanos, a todos mis hermanos que no encontraron ni encontraron en los sacerdotes, ni encontraron antes, ni siguen encontrando en tantos sacerdotes a Jesús, que es para lo que nosotros fuimos ordenados sacerdotes. Yo también como laico pido perdón por lo que hemos hecho. No solo son los obispos, no solamente son los curas, los religiosos, aquellos que tienen que asumir la culpa. Todos estamos aquí involucrados. Todos pudimos haber hecho quizás más. Por lo tanto, yo también pido perdón y me hago responsable de esto. Los trabajos en círculos menores, intermedios y mayores, homogéneos y heterogéneos que buscaban aportar a las propuestas pastorales ya darían frutos el lunes 21 de mayo. Entre las 48 propuestas aprobadas, resonaba el mejoramiento de los procesos de formación frente a temas como el abuso, el fortalecimiento de la participación laical juvenil y la relación de los colegios con las parroquias. Yo lo dejo también muy esperanzado, muy esperanzado, que creo que algo luego va a surgir. Este es un proceso que estamos empezando a vivir. Van a venir otras medidas, otras cosas, y que también la próxima semana nos vamos a ir enterando, pero este es un proceso que ya nadie nos viene de sanación y de curación de las profundas heridas de estar en nuestra iglesia. Quiero decirle que al obispo, a este obispo, le duele inmensamente el dolor de sus hermanos, especialmente el dolor de aquellos que se sienten y han sufrido violaciones graves de sus derechos. Y me duele ver a los hijos de esta iglesia, de los cuales el Señor me ha constituido, padre y pastor, sufrir. Las expresiones escuchadas en el día de ayer en nuestra asamblea, las he visto como una expresión del dolor profundo de cada uno de aquellos que han hablado y también de aquellos que no han hablado. Sin duda, el décimo sínodo de Santiago se recordará como un hito relevante, dentro de un momento único, histórico e intenso para la iglesia diocesana, en la que el Espíritu Santo sopló fuerte en medio de la fiesta de Pentecostés. Ahora, el obispo recogerá sus resultados para proponer su aplicación pastoral en Santiago y para presentar la voz de la iglesia diocesana en el sínodo de obispos que se realizará en Roma durante el mes de octubre. Cita en la que los obispos de todo el mundo también reflexionarán junto al Santo Padre sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional de la mano de las propuestas de la Iglesia Universal.